Pásate Barcelona y sus semáforos, una y otra Y otro semáforo más, ¿sabes? Para no perder la costumbre Llegamos ya 9,18 kilómetros a nos vía como 5 semáforos por cada 100 metros, o así ¿Cuándo vamos en Xavi? Ahora vamos hasta el Tividabo, y como veis que es una puta bestia, pues a una media de 60 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Bueno, ha llegado ya el guardado. ¿Cuánto había salido? 44 kilómetros. 43, creo 42. Mira, creo que el título de hoy, te decido que se va a titular, el vídeo de hoy se va a titular, casi nos pilla la noche, porque yo creo que hemos hecho como una hora casi, ¿no? de noche. Pues por ahí, aproximadamente. Bueno, ya el entrenamiento de serie de serie de series de bici, haceras, haceras. Y sin luz ibas, ¿eh? Sí. Eso muy mal. No, mira, si de algo tenéis que tener ejemplo de mí, es de cómo no hacer las cosas. Bueno. Recomendarme una de los comentarios, que no puede ser de tener aquí, semanas de noche y no esté sin. Así que, a los chatos. Después de un saludo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo. Y mientras tanto, adiós. Bueno, y tal y como habéis visto, en el título del vídeo, pues el resumen de todo es que ahí, ya habéis visto en imágenes, que he subido este puerto, el de Arrabasada, dándolo todo. Y la realidad es que el señor Ivon Zugasti, que ya lo conocéis muy bien, pues me ha metido, que es el que tiene el comp, pues me ha metido ni más ni menos que cuatro minutos. Ya veis. O sea, él tiene el mejor comp, junto con Alberto Lozada, que si no lo conocéis es un ciclista profesional que compite ahora en el Katusha. Y yo tengo, pues de los 5.312, con el tiempo de hoy, el puesto 181. Y aquí os voy a explicar una pequeña cosita, que es una de las cosas chulas que tiene Strava, que es que si le das a ver toda la clasificación y le das también a comparar tiempos, si eres premium lo puedes hacer con quien quieras, pero si no eres premium lo puedes hacer con el que tiene el comp. Y entonces vas viendo cuál ha sido la evolución de dónde te ha sacado la diferencia. Esto también lo podéis hacer con vuestros propios segmentos. Pues aquí serían mis resultados. Si lo habéis subido más de una vez, pues podríais analizar en qué parte de la subida habéis perdido un poco de tiempo, en qué otra parte habéis ganado y todo esto. Ya habéis visto que realmente Alberto Lozada ya había llegado y yo pues estaba pues casi a un kilómetro y medio todavía para poder llegar, que al final me ha metido pues 4 minutos 6 segundos para ser exactos. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo y mientras tanto a disfrutar chavales.